Hemos visto que en varias publicidades que están invadiendo las redes sociales en estos momentos con el acercamiento de los festivales, fiestas provinciales, nacionales y el venir de artistas de renombre, que en muchos casos no se cumple la ley de cupos que es del 30% de cupos femenino o de género auto percibido. Entonces, nosotras estamos abocadas en este momento en ahondar en el detalle de esas publicidades para saber a fondo quién organiza la fiesta, qué grilla de artistas hay porque a veces lanzan un flyer, una publicidad y no está la totalidad de los artistas. Entonces, lo que queremos nosotras es saber bien qué artistas hay porque según los flyers que están inundando las redes, no están cumpliendo con el cupo femenino. Entonces, tampoco queremos denunciar en vano a la ley de autoridad, la ley de aplicación, la autoridad de aplicación, perdón, que es el Instituto Nacional de la Música sin tener la certeza de que se está cumpliendo, de que no se está cumpliendo. La mayoría de los eventos que se hacen en el verano, por lo general, son de carácter privado, pero a lo largo de todo el año hay varios festivales, digamos, que están básicamente organizados o encuentros que están organizados por distintos estamentos del Estado, distintas reparticiones. ¿De qué manera van a ser seleccionadas las participantes, digo, a través de MAPU, de manera individual, cómo lo están pensando? Sí, en realidad, todo lo que sea una fiesta provincial en donde se haga una selección de artistas, el ente organizador debería de convocarnos para charlar, para aunar criterios, para desde MAPU sugerir las artistas que tenemos en la provincia, que son muchas y muy buenas, y es todo un tema de conversar, de hacernos conocer, por eso digo que es un día a día esto, y bueno, siempre estamos atentas y abiertas a las invitaciones y al diálogo y a las propuestas. ¿Cómo han estado ustedes viviendo estas aperturas, digamos, y bueno, pese a esta última ola de COVID, digamos, la mayoría de las presentaciones no se han cancelado, pero esto se ve reflejado, digamos, en la actividad que ustedes tenían prepandemia o todavía notan un parate en el sector? Es muy lento el volver a la actividad, porque esta reactivación está muy medida por también el tema de las capacidades de los lugares en donde se hacen espectáculos. Muchas han tenido que dejar los ensayos porque al no producirse eventos no pudieron sostener a su staff de músicos para estar activas, para en cuanto se abrieran las puertas para poder volver a actuar.